qué pasa con gausa que estamos en un nuevo vídeo de hoy vamos a ir a por el bicho tocho de todos ese que estaba ahí en el y el naga y el bicho ese que está si eres y os voy a hacer un resumen de lo que he estado haciendo de lo que he conseguido armas mejoradas con veloz no sé qué no sé cuánto la de ares al final es mejor tío porque le metí el diamante y le subió un montón el ataque mira con 7 y la mía 7.2 así que pues nada conseguir armadura de diamante y todo y estos materiales raros el extraño lo hicimos y aún no sabemos para qué sirve y le hice ares también armas el pico ares también y pues bueno en resumen estamos mamadísimos ahora ares y creo que vamos a poder derrotar al bicho ese vamos a equiparnos esto y también he conseguido una cosa que es muy curiosa que es esta mochila que aquí 64 de cerdo porque te llevas cuero ares el cuero lo hice para farmear los libros nuevo para las mesas de encantamientos vale esto lo vamos a meter a una mesa de encantamientos sea otro en otro episodio aquí la vamos a poner aquí no nos vamos a tener que jugar ya en el siguiente vídeo lo más seguro es que nos hayamos mudado y ya está listo crees que podemos contra el bicho contra el de aquí sí venga vamos allá deseanos suerte que yo me metí siempre me va a la balena y esto ares mira cómo pica este pico eh chaval pica súper lento wey picares vamos a salir vale vale ahora estamos en cuidado de que no nos exploten creepers de estos baleares vamos a ir vamos a ir allí y vamos a ir con cuidado vale nada ares me puse el nombre cuál es nada 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 el de los nada mirad os voy a enseñar el pico este de obsidiana para que os hagáis una idea esto es la idea para romper piedra que pica como una máquina uy lo siento bro si queréis lo podéis probar en creativo esto es de mi cadáver aquí tengo un cadáver loco aquí en plan cuando morí una vez yo la maderita y venga vámonos a esa por nada nada el bicho me da igual que tener un ciervo bambi loco es bambi ares nos lo cogemos lo estoy matando ya eres esto no sé qué es pero me da mucho asco voy a guardarlo para que no me ocupe aquí y vale vamos a ver vamos contra naga ares nada aquí ven ven vamos a entrar por aquí de estrada vamos a eres coge bloques y construye hacia arriba ahí está nada nada esperan de la serpiente legendaria vamos a desmen cuidado por el muro eares vamos por el muro pasa de ese bambi vamos vamos a laんな le explotamos dos cabezas ya cuidado Si, 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 ya es épico Es épica esta batalla A por él, Ares Este es épico Se cargó a Bambi, por Bambi Vamos, Ares Que lo tenemos a mitad de vida Ya, vamos, a por él Mima, si nos llegamos a venir con estas armas Y con estas armaduras Nos habría reventado Lo siguiente Mima, chaval Voy a comer un poco, vale, Ares Pícale ahí, matala Dile que estamos mamadísimos Vamos, a por Naga Vamos, pégale, Ares A por él, vamos Ahora va como rápido Si, va un poco rápido ahora Porque lo reventamos, chaval Vamos, Ares, a por él Este es Flash Y lanza bolas Está muerto, casi Vale, ahora va a ser lo más difícil, Ares Mátalo, mátalo Voy, voy Le he quedado la cabeza Vamos Hace grado, Ares Y el último toque Dáselo tú, Ares Mátalo Ahí estamos Naga derrotada, Ares Mima A ver qué te dio Mira el inventario, Ares Suéltamelo, suéltalo Suéltalo No Dropealo, Ares, venga No Que se lo voy a enseñar a los suscriptores Oh, aquí está el trofeo de Naga, chavales Lo ponemos en casa Naga trophy Lo ponemos en casa Sí, luego lo vamos a poner por casa Y luego ponemos Pero aquí hay más cosas Y Darwin Y luego ponemos un cartel Ares mató a Naga Sí, eso Y Pino también Sí, y Pino también Aquí hay cofres Por lo que vi Ares Y hay cofres Escondidos por este laberinto Vamos a pillarlos Conejos por aquí Hola conejo Ven, sígueme Ares Oh, mira qué conejito Darwin, aquí no sabías una cosa Los conejos rojos Son asesinos Son asesinos Sí, ya lo sabía Se entra por aquí Ares, cuidado ¿Dónde fuiste? Ah, no, ahí Vamos Ares Estás sordo y ciego Estás más sordo que mi abuela Que toca la gallita ¿Qué hay tío? No sé Es como muy raro todo esto, ¿no Ares? Sí ¿Nos quitan vida? Mi madre, cuánta hombre Voy a comer zanahorias Espérame Vale, te espero Mi madre Investigamos Me gustó mucho, eh Ares Tienes hambre, Dami En el juego Ya Vale, la pelea fue aquí Entonces Ares Tiene que soltar algo más El bicho, ¿no? ¿Qué te soltó a ti? Ah, escamas también le soltó a Ares Qué majas Es que con eso nos podemos hacer una armadura Aquí también hay cosas Vale Ares, vamos a volver a... Déjame te doy esto porque no sé lo que es Ah, es un riñón de un celo De un bambi, digo Ven, sígueme, vamos para casa Ares Vamos a... ¿Por qué no se amas bambi? ¿Nunca viste la peli de bambi? No Ay, no tienes infancia, Ares Corre Ares, corre, corre ¡Muere! ¡Que te exploten a ti! ¡Eh! ¡Que equivoco más! ¡Me cuido que te va a murciélagüe! Pudimos contra nada y no vamos a poder con estos bichos Mi mala armadura nos la destrozó un poco Ven, sígueme Ares ¡Ares, Will! Nos podemos hacer una armadura de esos bloques ¡Ares, cuidado! ¡Ares, mima! ¡Sígueme, Vale! ¡Sígueme, Ares! ¿Me sigues? Eh, tengo un... Tenemos uno de hierro ¡Sígueme, vamos, Ares! ¿Por qué cogiste esa luciérnada? Porque me gustan las luciérnadas Ah, quieres decoración, ¿no? Sí Ahora hay que bus... ¿Ahora hay qué? Buscar... ¡Eh, ¿y eso? ¿Lo que es? ¡Vámonos, Ares, vámonos! ¡Mejor vámonos, 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 vámonos! ¡Mima, chaval! ¡Qué bichos más raros hay en este planeta! Vale, vamos a poner la cabeza de Naga ahí en nuestra casita y decir... ¡Yo maté a Naga! Así que conmigo vosotros no os metéis ¡No, no! Y venga, vamos, Ares mató a Naga y Pino también Y Pino también Pero Ares sobre todo, ¿no? Ares también Venga, vámonos Vamos para allá, Ares Corre, corre rapidito para casa Sí, que es de noche, hay que dormir Y... ¡Viva la Peppa! ¡Y viva Peppa! ¡Eh, papi! Vale Ares, ha sido épica la batalla, ¿eh? Aquí está la Naga Naga No, la pelea, la pelea La vamos a poner ahí como que matamos a la naga ¡Ares! Yo creo que deberíamos dejarlo por aquí Así que si os amamos la Dugu y queréis más episodios de Minecraft que veo que os está encantando que derrotemos a los demás bosses del bosque ese y demás tenéis que dejar muchísimo apoyo y como siempre espero, vuestros ¡Live! ¡Vuestros! ¿Cómo está bien? Y la vamos a liar ¡Muy Pardai! ¡Yujú! ¡Gracias! ¡Gracias!